¿Qué es la parroquia de la parroquia del 100x1? Normalmente los vídeos de este canal, de la parroquia del 100x1, suelen ser bastante desenfadados para abordar temas de liturgia, pero hoy, sin duda, el tema es un poco especial. Hace unos días se comunicaba que en mi diócesis la capilla universitaria había sido profanada y también el santísimo sacramento. Es por ello que he decidido hacer este breve vídeo sobre qué significa una profanación y, sobre todo, cómo se puede hacer un acto de desagravio. Cuando hablamos de profanación hace referencia directa a profano y cuando hablamos de profano, sin duda lo ponemos en contraposición de sagrado. ¿Esto por qué? Porque profano, etimológicamente, viene de profanus, es decir, lo que está fuera del templo, entendiendo como que lo que hay en el interior del templo es sagrado. Dicho esto, la acción de profanar o la profanación tiene que ver con el uso indebido de lo sagrado o con la irrupción violenta en un espacio destinado a la oración y a la celebración de la fe. Por ello que toda profanación es mala en sí misma, pero hasta en el mal hay grados. Es decir, es malo insultar a una persona, pero peor todavía sería matarla. Dentro de esa escala del mal podríamos decir que el trato indigno a la Eucaristía sería lo peor. ¿Por qué? Porque es un atentado contra el mismo Dios. Es decir, esas sagradas especies son el cuerpo y la sangre de Cristo que están presentes real y sustancialmente. Un acto de estas características solo puede ser fruto por el desconocimiento de estos sujetos sobre qué significa para los creyentes la Eucaristía y el dolor, profundo dolor, que le supone su profanación. O aún sabiéndolo, estén cegados por una ideología irracional que les lleva a odiar y a atentar contra personas creyentes o, en este caso, contra los lugares y las cosas que de algún modo lo representan. Los lugares sagrados, según el Código de Derecho Canónico, quedan violados cuando en ellos se cometen actos gravemente injuriosos y contrarios a la santidad del lugar. Ante la gravedad de una profanación no se puede celebrar culto en estos lugares hasta que se celebre un rito penitencial como reparación a esta injuria. Este acto debe ser presidido normalmente por el obispo del lugar, tal y como aparece en el ceremonial de obispos, reunidos con sacerdotes y con fieles de esa comunidad. Esta oración litúrgica tiene un carácter penitencial. Es comúnmente conocido como acto de desagravio o acto de reparación, sobre todo porque se intenta devolver con ella la pureza y dignidad anterior a lo acaecido. Los ritos previstos para reparar una ofensa contra la Iglesia deben celebrarse normalmente con la Eucaristía, aunque también se puede realizar en el contexto de una liturgia de la palabra. El rito puede celebrarse cualquier día del año excepto durante el trigo pascual, los domingos y solemnidades. Las vestimentas litúrgicas deben ser de color morado por su carácter penitencial y el altar debe estar desnudo desde el inicio de la celebración, sin candelabros, sin flores. La celebración puede comenzar con una procesión desde otro lugar o una iglesia próxima, mientras los fieles cantan las letanías de los santos. Si no se hace esta procesión, como de costumbre, desde la sacristía se accede al presbiterio y sin hacer reverencia al altar, el obispo y los demás ministros se dirigen a la sede y a sus lugares asignados. La celebración comienza con el saludo inicial, se puede hacer una munición para explicar y contextualizar qué es lo que se va a celebrar y se hace la oración de bendición del agua, con el que se asperge a los fieles en memoria de su bautismo, pero también servirá para purificar las paredes y el altar de este lugar que ha sido profanado. Esta parte finaliza con la oración colecta y ya entramos en la liturgia de la palabra, que si no se toma otra decisión, los textos deberían ser tomados de la misa para el perdón de los pecados. Después de la humilía, si en el rito de entrada ya se ha cantado la letanía de los santos, se omite la oración de los fieles, sino se hace como de costumbre. Llegado este momento, se viste el altar, se adorna con flores, se ponen los candelabros que lo iluminan y el obispo se aproxima, besa el altar y continúa con la presentación de dones como de costumbre. Después de la comunión, en los lugares donde se ha profanado gravemente el santísimo sacramento, omitidos los ritos finales, se expone solemnemente el santísimo. Durante este tiempo de adoración, se pueden cantar himnos y alabanzas e incluso utilizar oraciones de desagravio y reparación. Sin duda, esta celebración, aún con el dolor de corazón de lo que supone, debe unirnos a todos los fieles con sus presbíteros y con el obispo en una profunda oración y, sobre todo, amor a Jesús sacramentado, el cual nos dice una y otra vez, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Por ello, siempre es buena ocasión para rezar por los que han llevado a cabo esta profanación de un lugar sagrado y de las sagradas especies. Al mismo tiempo que se invita a todos los fieles a hacer vida la oración de San Francisco. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que allí donde haya odio ponga yo amor. Donde haya ofensa ponga yo perdón. Donde haya discordia ponga yo unión. Donde haya error ponga yo verdad. Donde haya duda ponga yo fe. Donde haya desesperación ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas ponga yo luz. Donde haya tristeza ponga yo alegría. Y así concluye este vídeo un tanto atípico porque las circunstancias bien lo merecían. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!